Un año más, desde el 2017, ininterrumpidamente, estamos presentes, gracias al Ministerio de Inclusión, estamos presentes en el poncho, en cada poncho de nuestra provincia. En esta oportunidad, ¿cuáles son los productos que han traído a esta fiesta y le están ofreciendo a la gente? Mi producto principal, soy creador de la crema de nuez, la única en el país, la única patentada inclusive, Maynuez se llama la crema, y ese es el producto principal. Y con eso, hacemos una infinidad de otros productos, para darle a conocer precisamente la crema. Cubanitos relleno, alfajores, y una novedad este año, el Higo Bon, que es una pasa de higo, rellena con la crema de nuez y bañada en chocolate. Realmente, una exquisite y una novedad, porque tampoco existía, y a partir de hoy, pueden degustar la pasa de higo de una manera diferente. Al ser una novedad, el turista, la persona que viene por primera vez, y se entera de lo que usted está ofreciendo, ¿cómo lo recepciona? El turista principalmente queda fascinado. No hay turista que haya probado y haya pasado sin llevar. Hoy, jueves, y es la tercera vez que yo repongo mi mercadería, me superó en producción, y constantemente durante la semana estamos produciendo, porque no pensábamos que tenga esta aceptación. Este poncho en particular, a nosotros nos resultó, en lo económico, muy, pero muy beneficioso. Muy bueno. El público en general acepta perfectamente bien la crema de nuez. ¿Están pudiendo trabajar con el producto afuera? ¿Lo comercializan aquí, obviamente, en el ámbito local? No, yo los comercializo solamente en el ámbito local. No tengo las habilitaciones bromatológicas para hacerlo a nivel nacional. Estoy trabajando en ellos para poder sacar el producto de la provincia, porque lo quieren en las góndolas de otras provincias también. Por último, ¿de qué manera la gente puede comunicarse con ustedes para adquirir sus productos? ¿Rades sociales, teléfonos? Vía telefónica, lo doy al teléfono 383-469-2476. Ese es telefónico directo o por redes sociales. Maynuez Catamarca, Facebook e Instagram. Nos pueden seguir. Solamente poner Maynuez, ya las redes me localizan perfectamente bien. Y pueden hacer los pedidos directamente telefónicos, telefónicos o por esas vías.